Hola, ¿qué tal amigos de HoyLosÁngeles.com? Estamos desde el MGM Grand de Las Vegas, donde aquí Saúl El Canelo Álvarez cayó por decisión mayoritaria ante Floyd Mayweather Jr. La conferencia de prensa del mexicano habló sobre el resultado y veamos lo que tuvo que decir. Buenas noches. Bueno, pues quiero agradecerles el apoyo que nos brindaron para este gran evento. El apoyo que me brindó a mí toda la afición, muy bonito. Y pues, obviamente, no quería salir de aquí con una derrota. Nadie quiere salir con una derrota de aquí. Y me pegan el orgullo muy fuerte, pero pues así es esto. Así es esto y hoy me tocó, ¿verdad? Sí, es un peleón rápido y lo hace más rápido todavía. Cuando un peleador no más te está punteando, cuando te está haciendo puntos, sus golpes no son de poder, nada más es para ganar la pelea, para hacer puntos. Y eso lo hace hacer, lo hace que sea un peleador más rápido. Sí, es muy rápido, es muy rápido y acúrate y más o menos cuando está intentando hacer puntos. No he realmente feel his punches, no eran tan grandes, pero estaba haciendo puntos y es muy rápido. No, yo estaba haciendo mi plan de trabajo, simplemente él hizo otras cosas y no me dejó hacer mi plan de trabajo bien como lo tenía pensado. Y simplemente no supimos como contrarrestar eso. No, 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 you know, I had my game plan, and I kept trying to work on my game plan, and it was very good, you took me out of it, you took me out of it and we just didn't have an answer. Amén.